de san marcos capítulo 7 donde nos dice que estaban reunidos con jesús los escribas los fariseos y también los discípulos y los fariseos le dicen a jesús porque tus discípulos comen con las manos impuras porque no se la van a lavar porque no cumplen con los mandamientos de nuestros antepasados jesús les dice hipócritas todo lo que sale de la boca para afuera es impuro ustedes no cumplen con mis preceptos con la voluntad de mi padre que está en el cielo solamente siguen las tradiciones de los hombres también jesús sigue diciendo nada que entre de afuera hace impuro al hombre sea todo lo que sale de su corazón las envidias las codicias las maldades los malos pensamientos el orgullo todo eso es malo todo eso es impuro todo eso mi padre que está en el cielo lo aborrece todo mi padre quiere que cumplan con la voluntad de él que sean buenos hermanos que se amen unos a otros así como el señor nos ha amado a él y nos entregó a su propio hijo